A ver, habla Lula antes de ir preso. Así es, Eduardo, está en Sao Paulo, en el lugar donde... Ahí está hablando frente a una multitud en el gremio de metalúrgicos, en el sindicato de metalúrgicos, que es como la base de acción de él. Recordemos que ayer una gran cantidad de seguidores de Lula siguieron, valga la redundancia, en la votación del Tribunal Superior, de la Corte Suprema, también en ese mismo lugar, en el sindicato de obreros metalúrgicos, y es donde va a tener lugar el acto público, mañana, Eduardo, donde va a participar Lula en el mismo horario que se tiene que presentar ante la justicia, el expresidente. Bueno, ahí está Lula saludando, no está hablando en público, está solo saludando, creemos que habla. Ya está la pueblada. Lo que habíamos hablado antes, ¿no? Está buscando una suerte de 17 de octubre, como aquí ocurrió con Perón, ¿no? Que la gente vaya a... Lo pueda protegerlo. Exactamente. Protegerlo de la prisión. De la prisión. ¿Quién se lo lleva de ahí? A ver, contámosle. Y es complejo. ¿Quién lo viene a buscar si él no se presenta voluntariamente? Quizá el error del juez, en definitiva, fue haberle dado ese plazo hasta las 5 de la tarde de mañana. Es que eran 24 horas prácticamente. Para iniciarme todo este juez. 24 horas le dio prácticamente. Y si hacen una vigilia... O sea, cuando detenés, detenés. Esa gente se queda a dormir ahí. ¿Qué hace? Le dio para que se presentara ese plazo. A partir de ahí, no sé cómo será la figura, el desacato, no sé... Hay dos lecturas. ¿Cómo se dice? Yo creo que si Lula, tal cual sepa presentado siempre en sociedad, se adecua a las normas, por él, por el país, por la institucionalidad de Brasil, debería presentarse mañana a las 5 de la tarde. Antes de la mañana. Debería ponerse a derecho. Porque si no es ir contra la institución judicial. Menos que quiera incendiar... Claro, está bien, pero ya estaría él entrando en un juego que no creo que... Cuando pase, estoy muerto. ¿Sabes lo que pasa? Que algunos líderes populistas, lo que siempre creen, están convencidos que cuanto peor, mejor para ellos. Cuanto más feo se pone, mejor para ellos. Porque ellos zafan, por ejemplo, de la cárcel. Ocurrió aquí con Cristina, en varios momentos en los últimos dos años. Se creen por encima de las leyes algunos. Totalmente. Que son excepcionales, que son elegidos, que son... Y se sienten perseguidos, perseguidos políticos, ¿no? De todas maneras, acá lo importante es que el juez tiene muy buena imagen pública. Claro. O sea, no es que lo está poniendo preso un juez... Corrupto, que sí. ¿Entendés? Que al mismo tiempo tiene desconfianza y el Poder Judicial también tiene descrédito. Acá lo está poniendo preso un juez que tiene una alta credibilidad. Bueno, pero esa decisión después fue a Cámara. Y de Cámara pasó a la Corte Suprema. Todas las instancias. Y en la Corte Suprema decidieron 11, de los cuales 6 estuvieron en contra de Lula y 5. O sea, hubo un debate, hubo oposiciones encontradas. No fue por unanimidad. Hubo derecho... Vamos contra Lula. Hubo derecho de defensa. Son reglas, las reglas de juego. No, un debido proceso. Lo siento Lula, serás Lula, pero si cometiste ese delito, o sea, te toca. Exactamente. Porque no es ni una dictadura, ni una monarquía, es una república el Brasil. Y como república son todos ciudadanos. Y el ciudadano ex presidente Lula, si cometió un delito, y está aprobado por la justicia... A ver, le acaba de ocurrir a Sarkozy en Francia. Y Sarkozy no es de izquierda. Es de derechas, ¿no? O no. Sí. Y además, en el propio Brasil, lo decíamos más temprano, Eduardo, hay políticos de todos los signos adentro. Totalmente. Por la misma causa. Es decir, acá no se lo está persiguiendo por las ideas políticas a Lula. Se lo está persiguiendo porque robó. Se quedó con dinero, con fondos, en este caso un departamento que no le correspondía. Y bueno, eso es así. Eso es lo que va a hacer. Estamos en vivo desde Brasil. Lula saludando al grupo de gente que fue a apoyarlo antes de su detención. En realidad, el periodo de detención va desde el momento en que se comunicó. Mostrá el comunicado. Partí la pantalla, si querés, y mostrá el comunicado donde le dice al señor Lula, le damos tiempo para que usted se presente voluntariamente hasta mañana 6, hoy es 5, hasta mañana viernes 6 a las 5 de la tarde. Muy respetuoso el comunicado. Muy respetuoso porque además, dice, le damos la oportunidad porque usted es expresidente y además por la dignidad de su cargo. Todavía lo tratan dignamente por el cargo. Por supuesto. Para mí es un delincuente común, pero bueno, qué sé yo. Está bien. Pero ponele. Está bien. Dignidad por el cargo que ocupó, te damos la oportunidad de presentarte hasta las 5 de la tarde del día de mañana 6. Él está en Sao Paulo y tiene que presentarse en Curitiba. Es como si fuera a Buenos Aires y Córdoba, una cosa así. Exactamente. Tiene que ir a otra ciudad. Se tendrá que cumplir, ¿no? Cumplir la orden o lo iremos a buscar, señor. La segunda frase, la comentamos más temprano, es muy interesante, porque el juez prohíbe el uso de esposas en cualquier circunstancia, cualquier hipótesis. La palabra es algemas.